Vale, me he estado apoyando sobre esta oreja y ahora la voy a tener roja todo el vídeo, joder, a lo que voy Luego que si hablo, pues poco hablo, también te digo, poco hablo ¿Qué es esto? Esto Esto Si al menos dejasen que el vestuario los cogiese el perro guía y no la persona ciega A lo mejor alguna vez acertaban, pero... Bienvenidos al vídeo de la gala 3 de Operación Triunfo 2023 Estoy fingiendo que tengo muchísima energía cuando realmente estoy en la más mierda Pero bueno, no pasa nada No se va a notar, eh Pongo mi voz de youtuber 2012 y pa'lante ¿Os habéis dado cuenta de que he rimado gala 3 con 2023? Yo creo que eso ya es suficiente como para darle a like y suscribirte al canal No hay que estar tan exquisito en esta vida, venga Pero vamos por partes porque ha sido una gala trágica De hecho acaba de terminar y yo todavía estoy en la mierda No lo parece, eh, no lo parece Pero estoy intentando recuperarme poco a poco Me va a costar Creo que hasta pasado mañana no... no... Levanto cabeza ¿Quién me pone la pierna encima? Bueno, pues la audiencia Porque la expulsión ha sido... Eh... Bueno, bueno ¿Habéis echado a la mejor persona de este programa? Es así ¡Es un programa de cantar! Repito Es un programa de cantar, vaya Pues entonces que no estén todo el rato las lesbianas que sigo en Twitter diciendo Ay, a ver cuándo se lían la Kiara y la... y la Violeta, ¿no? Estamos contando las horas de que la Violeta le ponga los cuernos a su novia Por lo que sea, no me salen tantos tweets de... ¡Qué bien que canta Cris! No Eso no, fíjate Pero bueno, es que las lesbianas y las bisexuales siempre son el mejor público Es el público más fiel Por eso quiero que sea el mío El tipo de audiencia que ve a dos chicas en una serie que intercambian cinco palabras y dicen... ¡Tan liadas! ¡Tan liadas! ¡Ya lo verás! Ya lo siento, pero cuéntame se ha acabado Y la Herminia ya no se va a liar con la otra, que no Que la ha cascado ya Ya no Empecemos Eh, cheno, guapísima, espectacular, como en todas las galas, menos en la gala uno Cierto es que vamos por la gala tres, pero bueno Siempre en nuestras memorias el... Dementop El top de los dementores Se nota que el frío ha llegado a Barcelona básicamente porque Pablo, el miembro del jurado Tenía una camiseta de manga larga, yo flipado Digo, ¿pero qué? Que se vean esos tatuajes ¿Tú sabes lo que duele? ¿Tatuaje ahí por la parte del codo? ¡Como para no lucirlo, vamos! ¡Estamos aquí perdiendo dinero! Mira la Cami esta Una chica que ha ido de jurado especial Cami No tengo ni puta idea de quién es Pero ella estaba allí Y ha decidido enseñar ese tatuaje tan feo Que está pidiendo láser a gritos Sin ningún tipo de problema, vamos O sea, ¿qué son 12 grados? Nada La gala arrancó con la mejor actuación grupal hasta el momento Por lo menos los tres segundos que pudimos escucharla Básicamente porque de repente se cayeron los micros Se escuchaba como una especie de robot Yo estaba escuchando un pitido de camión Que digo, esto no se corresponde ¿Dónde se graban las ganas de Operación Triunfo en pleno centro? ¿Esto qué es? Parecía el camión de la basura, te lo juro Así que nos quedamos un poco con la cosa de O sea, esta canción Que es un himno, la mejor del mundo No sé qué Dime, de Beth Por cierto que no lo he dicho Buenísima Y no se oía Se oía a tres A tres de ellos sí A los chicos yo creo Lo hicieron bien Así que acertaron Escogiendo que el micrófono se escuchaba Pero Ay, qué bajona Y eso que empezó fuerte, eh Con Ruslana Ruslana favorita ¿Vale? Ya está bien de que solo la voté yo Coño Hacedme caso por una vez en vuestra vida Esta semana todo el mundo a votar Lo voy a repetir varias veces en el vídeo Para que no se te olvide Todo el mundo a votar Lo más maravilloso fue verlos a ellos Con la cara de Estáis flipando con lo bien que lo estamos haciendo ¿No? Y todos en casa diciendo Ojo Cantar no sé qué tal estarán cantando Pero se les ve tan Tan felices Qué bonito Omar cantó La canción más bonita del mundo Que yo pensé que era la de Te voy a escribir la canción más bonita del mundo No Esta es una de Sabina Más que nada porque esta se llama La canción más hermosa del mundo Pero bueno El concepto se entendía ¿No? Igual que el concepto de la actuación de él Que de repente le pusieron ahí en un parque Sentado en un banco Que no sé por qué le quisieron hacer un homenaje a Forrest Gump A mí me daría bajona De repente ir a plato Y encontrarme ahí un banco Con un Un traje blanco Decir ¿La caja de bombones dónde? ¿Dónde? ¿A que estoy? ¿No? Que ojalá le hubiesen vestido completamente como a Forrest Gump Porque desde luego que Forrest Gump No llevaba esa camisa Esa camisa que los de vestuario le han dicho Ponte eso Ponte eso Y el pobre Omar ha dicho La cortina dice Esa Sí, ahí está Para lo que te queda en el convento, amigo Nunca pude cantar de un tirón Él tiene un aura de buena gente Y así también un poco viejuno y tal Que yo creo que es que se ha confundido del programa Porque este va a un programa cuyo target Sea gente de 55 años Y te lo gana Te lo gana porque tiene una forma de ser Y una sonrisa y todo Que dices Es buena gente ¡Olé! Pero como la gente de 18 años Solo tiene las hormonas disparadas Y no tiene corazón Pues ahí está Ahí está En cualquier caso Yo voy a ser Omarista hasta la muerte ¿Vale? Y esto lo digo de verdad No como lo dije De aquella chica de Operación Triunfo 2018 Que era yo muy fan Y como Es que no me acuerdo del nombre Pero que voy a seguir toda su carrera Ya sea En la música O de repente Si se pone a correr la San Silvestre Estaré yo detrás así mirando Muy bien corrido Y la actuación lo hizo increíble Genial, maravillosa Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez Alex Márquez Que era el otro nominado También lo hizo bastante bien Bueno Pero a mí no me llegó tanto a la patata No me llegó La canción era de Morat Es esta canción que dice Yo te amaré ladrona Esa canción tiene un subidón final Que él lo ha querido dar todo Ha hecho así Para que le viésemos la camisa Era bonita Era así como de un color mate Que no estaba mal Pero Yo creo que este ha visto a Edurne Cantando amanecer en Eurovisión Y ha dicho Si soy yo Soy Soy yo El chaval no lo hizo mal Pero Omar lo hizo mejor Y punto se acabó Y ya está Y ahora me pones verde en los comentarios Venga Que yo siempre estoy ready Para leerte Vamos con la actuación de Álvaro, Juanjo y Bea La actuación de la noche Espectacular Aquello fue un derroche de todo De todo La puesta en escena Ellos empezaban Los dos chicos Empezaban sentados en el El sillón no El sofá Del de Chenoa Vamos en el que hace las entrevistas Y todo Muy chulo La verdad Me gustó bastante Juanjo Por fin ha salido de ese rol De soy una persona de 75 años Que viene a engatusarte Ahora solo tiene 35 Álvaro estaba en su salsa Él ha venido a lo que ha venido Pero por supuesto Vamos a lo importante Lo importante de la actuación fue Bea Que estuvo maravillosa Espectacular Favoritísima y todo Lo importante ¿Cómo se habla del vestuario de Álvaro? ¿Qué empiezas diciendo? ¿Por qué parecía un alumno de segundo de la ESO Que le ha dicho a la profesora de teatro Si por favor pueden hacer el musical de Moulin Rouge Y la profesora le ha dicho Vale, sí Pero tenemos 5 euros de presupuesto Apáñatelas Y Juanjo Pues bueno No estaba tan mal Era rollo Soy Darks Como ustedes pueden ver Pues soy Darks La verdad No les voy a echar mentiras Soy Darks Os caerá como os caiga Juanjo Esto vamos Me parece genial Que cada uno opine lo que quiera Y tal Pero es una bestia escénica Por lo menos a nivel vocal Que cuesta un poco más Desenvolverse en ese rollo Moderno, ¿no? De esto de la gente de hoy en día Pero poco a poco va a evolucionar Y os va a sorprender a todos Y va a ser de los favoritos Y va a estar en la final del programa O no Que soy yo La pitonisa Lola No Pero fue increíble Genial, maravilloso Lo hicieron muy bien Este aplauso va para ellos Y para el equipo de baile Esos grandes olvidados Esto que queda súper de presentador de televisión Cuando dice Tengo que rellenar tiempo Un aplauso a los bailarines Y a los técnicos de sonido Y a los de cámara Y a todos Por su parte Ruslana Y Juanjo No Por su parte Ruslana Y Martín Cantaron la canción Inmortal de la oreja de Van Gogh Un grupo que efectivamente es inmortal Son los mejores del mundo De verdad es que no les hay No les hay Da igual en qué circunstancia de la vida Te pongan una canción De la oreja de Van Gogh Que lo vas a dar todo De hecho Recuerdo perfectamente Que en mi familia A alguien Le sonó El politono de Siempre serás Bienvenido a este lugar En un tanatorio ¿Mintieron acaso? No La oreja de Van Gogh Siempre Y Ruslana por supuesto Maravillosa Increíble No sé qué Es la que mejor Performance La que mejor actúa Coño Te expresa todo lo que te quiere expresar Ella es camaleónica Se adapta a lo bueno A lo malo Y a lo peor No sé qué estoy diciendo Bueno Que es la mejor Y que la votéis como favorita La vota Y Juanjo Y dale con Juanjo Que no es Juanjo Cojón Bueno casi que sí Porque está todo el día Con el Vamos a la ducha Esto se está comentando muchísimo Vamos Que se conoce que Se necesita una higiene extra El Martin todo el día diciendo Que Juanjo Nos vamos a la ducha Ya hueles Ya estás oliendo A Chotuno No Noemí Galera no te lo va a decir Porque ella es muy educada Pero ya te lo digo yo Vamos Él también estuvo increíble Maravilloso Muy bien Lo único malo de la actuación Las cámaras Parecían que estaban perdidas No sabían a dónde iban Luego en la actuación de Salma y Denos Daréis cuenta de que efectivamente No sabían No sabían Uno de los grandes momentos de la noche Y que las lesbianas ovacionaron Por supuesto fue la actuación de Kiara y Violeta Que cantaron la canción I kissed a girl Esta de Katy Perry Que al final está con Orlando Bloom No chica Tienes que ser consecuente con tu mensaje I kissed a girl And I like it Pues coño Te casas con Lindsay Lohan Ya que estás Que no Que existe la bisexualidad Todos nos queremos Se conoce que Álvaro Mayo También le dijo a Violeta Si se apuntaba al musical de Mulan Goose Pues a ver si no No se comprende No Y por otra parte Tenemos a Kiara Que parece un poco un cosplay De Dolores Umbridge La de Harry Potter Pero después de liarse Con la profesora McGonagall En la sala común de Hufflepuff ¿Qué es esto? Uh, uh, sabroso Un poco como Marge Simpson Cuando se compra el vestido de Chanel Y para que parezca uno distinto Cada vez le va cortando por trozos La verdad A mi la actuación no me gustó demasiado En cuanto a lo vocal Me parece que son dos personas Que no empastan Escuchaba una voz y la otra Cuando tenían que cantar partes juntas No decían lo mismo ¿Sabes? Como que una iba Un segundo O un segundo y medio Incluso te diría Antes que la otra Pero a nivel performance Bueno, bueno Que fue aquello Eso fue una historia Eso fue el gris lesbiano Lo que estábamos todos necesitando Me consta que Pedro Sánchez Que ha sacado ahora un libro Contando toda su vida Ha hecho un parón En su gira promocional Para estar atento A esta actuación Y se comprende perfectamente De hecho esta actuación Ha hecho que Tony Moreno y Rosana Se vuelvan a llevar bien Se las ha visto juntas De nuevo Y ese momento final Con el beso Ese beso de España A mi se me quedó un poco sin más También le digo Pero bueno Se dieron un beso Concretamente Kiara le dio un beso a Violeta Que lo recibió así Probablemente porque tiene novia afuera Y coño claro Tú también te pones un poco En el lugar de la otra Diciendo Sí, sí Me diste suerte con el TFG Hace dos semanas Pero ahora le estás haciendo La revisión a la otra A la otra le estás haciendo En cualquier caso Estábamos muy felices Después de eso Para que Dos minutos después Kiara diga Somos como hermanas aquí Hermanas Es una hermana para mí A Nayara le ha tocado Cantar sola esta semana Una canción de mocedades Tómame O déjame Por cierto Como fue la favorita De la semana pasada Le dieron un privilegio Una cosa súper aleatoria De repente Dijeron A ver Que a los de Prime Video Nos han dado dos entradas Para ir a ver A Morat En concierto A Palau San Jordi Que traigáis a alguien Dejaron que Nayara Escogiese una compañera Para ir con ella Escogió a Salma Que su amiguita del alma Uy fíjate Que esto no lo había pensado Esta mente Esta mente Por cuánto se vende En Wallapop Cuidado eh Cuidado Y hay que se fueron A ver a Morat Porque Les gusta a ellas Morat Se conoce que sí Bueno pero Que si en vez de Morat Llega a ser que van a cantar Sony y Selena También las llevan Y claro el pobre Paul Cuando volvieron estas a la academia Diciendo Ah yo fui el favorito De la primera semana Y lo que me regalaron Fue una hora de clase Estoy bien eh No me ha molestado Ahora bien La actuación Tómame o déjame De mocedades Tú imagínate a alguien De mocedades A Amaya Que roza ya la ochentena Poniendo el Prime Video Que se lo ha puesto la nieta Él ha dicho Ponme el Prime Video Que van a cantar una canción Mía 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 Y de repente Viendo el vestido De Nayara Ese vestido No dice Tómame o déjame Dice Desátame O apriétame Más fuerte Desde luego Que la canción Es maravillosa A mí me flipa Nos la hicieron Analizar En una clase de lengua En la universidad Vamos Yo es que de siempre He sido mocedader A mí me encantan Y por supuesto Nayara Con su voz de mujer De la orquesta Que es la mejor voz Que existe Tú escuchas cantar A una persona Y sabes perfectamente Si canta en una orquesta O no Vamos Con un mi sostenido Que me haga esta chica Ya te digo Esta El orquesta reflejos Canta Vamos Así que a nivel vocal Estuvo maravillosa Como siempre Por supuesto Es que no la van a nominar ¿Qué coño van a nominar A esta persona? Eso sí A mí a nivel Transmitir No me transmitió tanto También entiendo Que debe de ser Bastante difícil Con 26 años Cantar Sobre que eres Una señora Que está esperando A que su marido Vuelva a casa Sabiendo que va a oler A leña de otro hogar Que va a haber Estaba ahí con la Con la amante ¿Cómo te pones en esa situación? Vamos Es que ni Ana Castillo Te lo hace Y la puesta en escena Ahí no estuvo muy lograda Parecía que estaba metida En una caja Era una Monster High Con zapatos de Bratz De esto que parece Que vas a quitarle el zapato Y vas a llevarle el pie Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien Llega el turno De Lucas Paul Y Chris Que cantaron la canción De Take That Back For Good Un temazo la verdad A ver Lo primero de todo Paul ¿Eh? ¿Por qué Paul De repente es Es Luke Dog? ¿A qué viene ese Ese cambio de look? ¿No? Están acabando las reservas De gomina en el mundo Y él sigue Sigue Eso sí Siendo yo paulista He de decir que en esta actuación No me gustó Pero no me gustó Ni en los pases de micro Ni concretamente en la gala Y sobre todo el momento ese Que me dio mucha grima En el que guiña un ojo A una chica Como que Mando besos No, no Yo comprendo que estaban jugando a ser una boy band Rollo noventera y tal Pero aquello parecía tu cara Me suena No te Parecía que era una sátira de actuación No me la podía tomar en serio Ahora bien Lucas y Chris Maravillosos Como siempre digo Para mí Lucas no es un concursante de Operación Triunfo Porque es que me parece que No se parece en nada al resto En nada O sea, es un señor De su casa Yo le veo y digo Pero O sea, es concursante O invitado especial Porque además es que siempre lo hace bien Siempre Incluso cuando le nominaron A mí me pareció que lo hizo bien Pues vale En cualquier caso Paul es uno de los grandes favoritos de la audiencia Y nunca va a salir expulsado Pese a que le nominen Vamos En un 90% 95% Por ciento de los 99% de los casos Sobre todo después de que esta semana Le haya comentado a Noemí Galera Que no se siente muy integrado Dentro del grupo Y entonces pues los fans Han dicho El pobre tal Lo mal que lo pasa Me acuerdo yo de las clases De educación física Que a mí me pasaba lo mismo Que nadie me quería en su grupo La gente como que empatiza mucho Siempre con el apartado Esto pasa en todos los realities del mundo Desde luego que tú sabes Que si quieres ganar un reality Tienes que estar ahí como De lejos Que parezca que son los demás Los que a ti no te están Aceptando No digo para nada Que este sea el caso de Paul Paul me encanta Lo amo Es maravilloso Pero eso ha hecho que la gente Se vuelque incluso más con él Y digan Que malos son los otros Y es que resulta que el otro día Paul después de hablar con Noemí Galera Y decirle Pues eso Que no me siento muy integrado Tal Durante el desayuno Él se puso encima de una maceta Él se puso encima de una maceta Y empezó a decirles Pues nada chicos Que sé que he estado un poco apartado Pero que voy a intentar estar más con el grupo Y eso Y tal ¿Qué hicieron el resto? Muy bien cariño Baja, baja Sí, anímicamente he estado esta semana un poco bastante mal Y es porque no me he sentido del todo integrado en el grupo Me gustaría integrarme más en el grupo Muy bien, Paul Literalmente fue Es como el hambre en África Lo ves en el telediario y dices Ay, qué pena Y sigues comiendo el filete Y la última canción de la gala fue Lo siento La última canción de la gala fue La ejecutada por Esto no lo digo con doble sentido De que lo hiciesen mal No, lo han hecho bien Pero bueno La que hicieron Dena y Salma Que cantaron la canción Peíname Juana Cuidado La canción se llamaba Peíname Juana Mirad el peinado de Dena Vamos, la Juana la tiene una manía Que no puede con ella Es que ni verla Esto, esto desafía las leyes de la gravedad Y dos o tres de la constitución Te lo digo Es imposible que esto aguante así Está la fábrica de la Laca Nelly diciendo Bueno, bueno Estas navidades Comemos gambón Y después del horror que le hicieron la semana pasada A la pobre Salma En cuanto a vestuario Se agradece que esta semana la vistiese muy bien Lo que no se agradece tanto Es que se pusiese un cámara en medio Y no la pudiésemos ver ¿Qué fue esto? ¿Qué fue? Ahí hubo un lío Hubo un cortocircuito Y desde luego Que esta ha sido la gala En la que mejor lo ha hecho Dena Hay que decirlo El cámara número 2 Opina lo mismo Se quiso poner él en primer plano Para escucharla bien Porque lo estaba haciendo Muy decentemente Ahora El momento Cámara en ojo de pez Que era que yo por favor Tenía todas las vibes de Con tu tío y con tu tía Irás a veler Yo en cualquier momento Pensé que iban a dejar de cantar Y iban a empezar a decir ¡Eh! ¡Te cago tu muerto! Hijo de puta Te voy a matar ¡Mira! ¡Te va la cara! ¡Como nosotros! Esa fue la última actuación Y llegamos al momento más trágico Del año Probablemente El concursante salvado Tenía un 70 Más de un 72% De los votos Lo que quiere decir Que el no salvado Tenía un 27,4 ¿Tú sabes lo que hunde eso A una persona? ¿Tú sabes lo que me hunde a mí? Ver que tenéis tan mal gusto ¡Alex Márquez! Sois malísimas personas Y no me importaría en absoluto Que la próxima vez Que vayáis al Carrefour Y digáis ¡Ay! Me pongo en esta cola Me pongo Que solo hay una señora Vamos rápido Ojalá la señora Se ponga a hacerse En ese mismo momento Socia del club Carrefour Y te jodas Entonces hay 40 minutos esperando Omar Que los de verdad Te queremos A tope contigo No los que vienen después de ¡Ay! Me ha dado pena Me ha dado pena ¡Pena la mujer del pene! Para aliviar ese momento de tensión Cantaron los Morat Que bueno Interpretaron su canción La que tienen Vamos Que suena exactamente igual Que las otras que tiene Pero bueno Como les funciona Dices tú ¿Para qué lo vas a cambiar también? Yo súper fan de este grupo Me encanta Yo también soy Moratón Y llegó el momento De los favoritos De nuevo Juanjo Que dale con Juanjo Me cago en mi puta Ni a Juanjo se lo merecería Pero que no Martín Coño Martín y Paul Martín y Paul Estuvieron entre los más votados Pero en esta ocasión Fue Bea ¡Vamooole! La elegida Quiero decir La favorita Me alegro muchísimo Ya sabéis que yo estuve ahí Desde el principio con ella Que la voté dos unidades de veces La semana pasada Vale No cuenta para esta Pero a mí me gusta siempre Anotarme el tanto ¿No? Como de Yo lo dije Lo dije Lo dije ¿Cuándo? ¡Ah! Y nada más y nada menos Que el 23% de la audiencia La escogió a ella como favorita Claro 23 de 14 ¿Qué es eso? Es muchísimo Muchísimo Me alegro tanto Bea Eres una artistaza Eres maravillosa Una persona de 10 Y ojalá estés en la final Y ojalá ganes Que coño Bueno Ruslana o tú Ahora sois mis favoritas Mis protegidas ¿De qué os sirve que yo os proteja? Pues de una puta mierda Vamos Porque ya habéis visto Que al que protejo yo Le echan Pero ojalá vosotras no Que sois buena gente también Momento nominaciones Bea Como había sido la favorita Pues bueno Le dijeron Que buena eres Tía No sé qué Qué bien la has hecho Se lo dijo la No sé cómo se llama La jurado Esta especial invitada Aunque le dijo algo Que tenía muy buena intención Pero que Y es que la interpretación Que había tenido que hacer Esa noche Durante toda la semana Bea se sentía como Un poco avergonzada ¿No? Por tener que mostrar Un lado más sexy de ella Y la chica que la valoró Le dijo Eres muy sensual Porque tu voz Es muy sensual Da igual lo demás Tu voz es la sensual Fue un poco momento Amaya Diciéndole a Ana Guerra Vocalmente solo Me ha dicho una persona Que yo Valoraba Que soy inferior A todos mis compañeros Vocalmente solo Que fue con muy buena fe Y majísima la La jurado especial ¿Cómo se llama? Espérate que lo voy a buscar La cami La cami Tengo la camisa negra La siguiente en recibir la valoración Fue Kiara Le tocó a Wicca Y empezó con su táctica de Me ha encantado La actuación Ha sido maravillosa Y ya sabes tú Que en ese momento Vamos Wicca Te puede dar la vuelta completamente Y decirte Te pego que sea más ¿No? Nomina No ha sido el caso Salvada Y a Alex Que ha estado nominado Durante toda la semana Me gusta mucho Que le hayan salvado Porque uno Lo hace muy bien el chico Dos es muy majo Y tres Al haber estado nominado esta semana Que bajón otra vez Estar nominado Se genera una dinámica Cepeda Que no apetece También te digo Antes de decirle Si estaba salvado o no Le empezó a decir Hay habido una cosa ahí Que está ahí Reotien Como dándole un consejo O sea Por favor No ves que estoy muy tenso No te voy a escuchar Pero ni Alex el de aquí Ni Alex el de allá Vamos Que cruzo la pasarela Un besito para ti Que me nominas Que te dé por culo Pero ya está O sea Tú te piensas que en este momento Con la tensión que tengo Me voy a poner a escuchar A ver qué dices De mi belting De mi bel A Salma le dijeron Ay que esta noche Nos la habéis puesto muy difícil Todos Todos Mal Llama la señal Ya sabes que a ti Te van a decir algo malo Si no de que van a aprovechar El momento en el que Te van a valorar a ti ¿No? Está muy difícil Salma Porque todos lo han hecho Lo habéis Lo habéis hecho Tú también Pero bueno Que estás nominada cariño Que te abeja Ciertamente todos Lo han hecho bastante bien La cosa es que Salma Yo creo que el jurador sabe Que no es de las que mejor Cae fuera Vamos que es de las que peor cae De hecho Y han dicho Bueno Pues mira Sabemos que así la gente No se va a enfadar Que no se lo merece Pues no se lo merece Pero A Álvaro Mayo le dijeron Que era la primera vez Que le veían ser él Que a mí que me digan Que es la primera vez Que me ven ser yo mismo Cuando llevo puesto Una camisa de color rojo Jeffrey Dahmer El collar de la madre de los Simpsons Y la pajarita de Resines El Orgoya Pues a ver Bien del todo Tampoco me va a sentar Pero bueno Salvado Es lo que importa A mí que me la sudo Todo lo demás Ah venga Ruslana Ruslana Eres la mejor Una diosa La artista de nuestra generación Cruzas la pasarela No le llegaron a decir todo eso Pero bueno Estaba en el subtexto Se entendía ¿Quieres hablar con Dena? Y que con Dena niño ¿Cómo estás Mimi? Trabájatelo Mimi La hueca diciéndole ¿Tú quieres cantar Dena? Como en plan de O sea ¿Estás segura? No se lo dijo una vez No Se lo dijo dos ¿Tú quieres cantar verdad? ¿Pero tú quieres cantar? A ver si es que nos ha pillado la pregunta ¿Tú quieres cantar? Y ya Dena dijo Sí Quiero cantar Quiero ser cantante Más claro el agua hija La volvieron a nominar Pues no lo entiendo Sinceramente Yo creo que bueno Han dicho Como es la que peor Lo ha hecho en anteriores galas Pues aprovechamos Que esta semana Lo han hecho muy bien todos Para tirarla también La gente está diciendo Que si es una enchufada Que si conoce al productor De no sé qué Del programa Me la sudo muchísimo Es muy maja Y muy buena gente Y nos trae temazos ¿Quién es la única persona Que ha cantado Karol G En lo que llevamos de programa? Dena ¿Lo ha hecho mejor O peor? Bueno eso ya es una opinión personal De cada uno Pero hasta que otra persona cante Mientras me curo del cora De Karol G precisamente Pues seguirá siendo Un icono Dena Dentro del programa Y punto Mientras me curo del cora Mi canción más escuchada del año Anda Bueno Y amargura también Todo Karol G Si es que Karol G Que maja ¿No? Que va a venir al Bernabéu El año que viene Estaremos asistiendo Si se puede Y es muy gracioso Como la Wicca Se nota que le tiene miedo A los fans de OT De nuevo Porque la nominó Pero como alargando Un poco la frase Voy a hacerte el favor De nominarte Pa' que te vengas arriba ¿No? Y la Dena diciendo Muchas gracias por Hacer que me venga arriba Por tercera semana consecutiva Muchas gracias Wicca Un besito ¿Eh? A ti pa' tu niña Lola Y bueno Violeta Así te lo digo Olías ha nominado Desde Cantabria Fíjate Y nos separan varios salsas Y es que desde la gala cero No se le ha notado evolución Porque es que no se puede hacerlo Muy bien en la gala cero Y luego No estar a la altura Del resto de temas Entiendo que esta semana Que va a escoger ella la canción Lo va a petar Y me parece genial Yo calculo que vuelva a tirar De una balada Que es lo que a ella le va bien Una rosalía así lenta ¿Eh? No descartemos nada Y vamos aligerando Que se nos hace tarde Chris y Martín Bueno pues que muy bien Que lo habéis hecho genial Maravillosos Y oye Pasáis Venga Ole vuestra próstata gorda De hecho esto de la prisa También se les notaba a ellos Que le dijeron Juanjo Queremos hablar contigo Literalmente La valoración del jurado fue Juanjo Maravillas Cruza la pasarela Ya está Maravillas Cruza la pasarela Ni un consejo ni hostia Tira Y por su parte Paul Como diría de Namare Tipos revueltos Ya me barruntaba yo Que iba a estar nominado Y efectivamente así lo fue No fue su semana Desde luego También te digo No quieras que Paul Salga nominado contigo Te vas a ir a tu puta casa Pero vamos Más rápido que un whatsapp Mientras que Lucas Fue salvado Porque el chaval Lo hace muy bien Si es que lo hace muy bien ¿Cuándo se le va a volver a nominar? Nunca Nunca Ya verás La semana que viene Nominado Por joderme a mí Solo Y estoy echando cuentas Y yo creo que me falta uno ¿Quién? No sé Pero bueno Salvado también Tenemos a los cuatro nominados Que fueron Dena Salma Violeta Y Paul Claro a los profesores Les tocaba salvar Y entonces dijeron A ver que hacemos Gente que hacemos Fue bastante fácil Porque hay que tener en cuenta Que como Paul No es el que mejor se lleva Con el resto de los compañeros Los profesores dijeron Vale Evidentemente Si no salvamos a Paul Va a estar nominado Y la persona con la que está nominada Paul Se va a ir a su puta casa La semana que viene Así que le salvamos Y ya que esté un poco más balanceada la cosa Tampoco creo que lo vaya a estar Fíjate Pero bueno Da igual ¿Quién fue la salvada por los compañeros? Pues para sorpresa de mucha gente Porque llevan diciendo Que es una bully Que se mete con todo el mundo No sé qué La salvada fue Salma De hecho Paul Salvó a Salma A mí me parece un poco extraño Porque los fans La gente Llevan igual Dos semanas diciendo Que Salma trata fatal a Paul No comprendí No comprendí Estaba claro Que si salía Salma nominada Iba a ser la expulsada Pero finalmente Las nominadas son Violeta y Dena Nuestras Padam, Padam Siete haber recuperado el trauma Padam, Padam Yo siempre a favor de la persona Que se va a ir Con un 20% de los votos Así que voy a salvar a Dena Que sí Que me da igual Que no lo ha hecho bien Bueno, y qué Me cae bien la chica Y no quiero que digan Y la salvada con un 95% de los votos Y la otra diciendo Ah, pues bueno, gracias Así que voy a salvar a Dena Y de nuevo Ruslana favorita ¿Dónde está mi gente? No, que dónde Que si alguien me sigue Bueno, si no me sigues en esto Me puedes seguir en las redes sociales MakenaLX en todas Toma la promo Que te acabo de cascar Pero vamos Que no te la has visto ni venir Si te ha gustado el vídeo Recuerda suscribirte Darle a like Y todo eso Nos vemos en el próximo Si así lo quieres Un beso para ti Para toda tu familia Adiós amigos Goodbye my friends Sí, a la banda Que con la banda Todo va bien Bam, bam, bam Bium Centrar en una espiral Autodestrucción Que acabar fatal No te la haeni No te la haeni ¡Gracias!